Hace pocas horas ha quedado formado, ya lo había anunciado precisamente aquí en Cadena 9, Martín del Castillo, la formación del centro regional para formar y capacitar a bomberos en una suerte de simulacro y demás. Ayer quedó inaugurado y lo puso en marcha el gobernador de la provincia de Buenos Aires, conjuntamente con autoridades provinciales, entre ellos el ministro de Seguridad Berni y otras autoridades. Bueno, estuvo presente Martín del Castillo porque él es el presidente de la regional centro de bomberos voluntarios en esta zona de la Pampa Húmeda, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, bienvenido, ¿cómo estás Martín? Un gusto como siempre. Bueno, gracias por invitarme otra vez, gracias por hacer que la gente sepa de todo esto. Y es que es muy importante, ustedes no se dan cuenta, pero uno ha visto desde afuera. La verdad que ayer podemos decir que estuvimos en un hecho histórico para la Argentina, porque como vos decías, se inauguró el primer centro de entrenamiento de la provincia de Buenos Aires y el primer centro de entrenamiento de la República Argentina. Por ahí cuando hablábamos otra vez, yo te voy a hablar para que la gente entienda más o menos lo que es un centro de entrenamiento y la importancia que tiene. El bombero voluntario, ¿cómo toma experiencia? ¿Cómo adquiere experiencia? Cuando va a la realidad, cuando se encuentra algún accidente, cuando se encuentra algún incendio, una casa. Y ese es el objetivo que tenía Osvaldo Lórez, que es el presidente de la Federación de la Provincia de Buenos Aires, es profesionalizar al bombero. ¿Qué quiere decir esto? Que el bombero cuando vaya, sepa lo que está haciendo. ¿Cómo se hace eso? Con un entregamiento. Hasta el día de ayer, el bombero que se quería entrenar, se tenía que ir del país. Iba a Estados Unidos, iba a México, muchos iban a Chile. Desde ayer, el bombero voluntario va a pasar por este centro de entrenamiento y va a tomar la capacitación que necesita para que cuando sea requerido, sepa lo que tiene que hacer. El centro de entrenamiento cuenta con, es en la ciudad de Tapalqué, porque está estudiado estratégicamente, que es el centro de la provincia de Buenos Aires, que es lo que es nuestra federación, para que todos nos queden las distancias 250, 270, estamos a 293 kilómetros de la plata y a 260, 260 y pico de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, todo esto permite que todos podamos acceder en un viaje de 300 kilómetros, vamos a poner. Sí, sí, y esa misma distancia es a Bahía Blanca. Exacto, si buscamos referencia, Tapalqué es una zona, se trabajó con el intendente de Tapalqué, que a raíz de él, de un proyecto que pone en la ciudad, es aprobado por todos los concejales de Tapalqué y se dona 4 hectáreas de predios municipales para crear este centro. Este centro tardó 4, 3 años y medio, tenía 4 años con plena pandemia en construirse. Pero la verdad que ayer se puso en funcionamiento, como vos decías, estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicilló, estuvo el ministro de Seguridad, Sergio Berni, y bueno, esto le dio un marco también de la importancia que tiene para todo el país. Y aunque lo haya creado la Federación de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires, quedó muy en claro que este centro es para todos los bomberos, para los mil cuarteles que tiene la República Argentina. Bueno, yo te escucho y ¿sabés lo que me viene a la cabeza? Si el piloto de avión no tuviese los simuladores, ¿qué pasaría con los aviones? Exacto. ¿Cómo sería el entrenamiento? Uno de los simuladores del incendio de la casa, yo lo recorrí sin fuego, digamos, y uno entra, son contenedores, y entra y es una casa donde está la cama, donde está la cocina, donde está el baño, y bueno, en el marco del incendio, no hay luz, está de noche, entonces el bombero tiene que saber cómo actuar en una emergencia así. Y la verdad que se puso en funcionamiento ayer, y la verdad que uno siente una cosa muy fuerte adentro, porque ve como el fuego, en pocos minutos se adueña de la casa, y hay que entrar a esa casa. Y ayer la verdad que fue muy emocionante, y ver eso, que sinceramente yo no había visto nunca un simulador de incendio actuar, y se trabaja con humo, con fuego, con agua, realmente los chicos que han tenido la experiencia salieron muy confortables. Otro de los simuladores, distintos tipos de choque con autos volcados, con autos de costado, hay simulador de tren, un accidente de tren, que no son fáciles porque son estructuras muy pesadas. Hay otra parte del centro que tienen estructuras colapsadas, porque un edificio si se derrumba, se cae, se prende fuego, una estructura colapsada. Y hay que trabajar, ¿dónde? Buscando personas, que es eso, con la brigada K9, que la brigada K9 son los perros que están adiestrados para estas búsquedas. Entonces realmente uno ve que el bombero pasando por ese centro va a adquirir conocimiento y va a adquirir responsabilidades también de saber cómo tiene que actuar, tanto para el prójimo como para sí mismo. Porque ver a gente, bomberos, que se metan adentro del fuego, cuando se metan adentro del fuego, no es que lo miren de costado, que caen el fuego y pasen caminando por el fuego, acostados por el fuego, es realmente asombroso. Está muy buena la idea. El proyecto de Osvaldo Lori fue crear este centro, él siempre lo dice, que veían cómo los bomberos se tenían que capacitar a otro lugar y tenían la cabeza ese proyecto y la verdad que esta federación lo pudo llevar adelante. No, no, mirar incendios, en vivo y en directo, y verlos siniestros, se le pone la piel de gallina a cualquier vecino que esté observando eso. La gente ha quedado impactada de hace mucho tiempo cuando se arrojaban al vacío con el tema de las torres gemelas que fue otro tipo de siniestro y parecían muñequitos en el aire, era el marco de la desesperación por lo que origina el fuego. Entrenado hacia eso y combatir ese siniestro en otras condiciones, no en esto que estaba hecho un atentado para el derrumbe, hay que estar con un templo muy fuerte. Y Estados Unidos tiene una particularidad que tal vez vos que sos de los medios lo sabés, que ellos nos muestran. Se ha visto muy poco de la granidad que son las torres gemelas. Ahí hay un pacto muy interesante entre la sociedad y los medios de comunicación. Precisamente por efectos de alta sensibilidad muestran todo el escenario pero no ellos, a diferencia de las películas como saben que es ficción, todo lo malo, lo que no se muestra en la vida real se muestra en la ficción. Claro. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver videos de las torres gemelas y sinceramente ver una cosa y ver otra. Claro. Se han visto camiones entrando al ataque y haber desaparecido completamente toda la dotación. Entonces, de todo eso, nosotros, del dolor ajeno, del dolor de la gente, del mal momento, tenemos que aprender, tenemos que aprender cómo actuar. Tenemos que aprender, tanto se habla de la psicología de bomberos, ayer también había un grupo de psicólogos que van a las emergencias. no es fácil trabajar con heridos, no es fácil trabajar con personas muy lastimadas, entonces, con la desesperación de la gente, con los familiares de la gente. Entonces, eso es muy importante cuando actúan estos grupos de psicología. ¿Qué ayuda? Y lo ayuda al bombero a hacer su trabajo también, porque el bombero tiene el trabajo de rescatar a la víctima, pero a su vez es un cuadro que no es grato para nadie, ya lo sabemos, mucho lo hemos vivido, yo como bombero también lo he vivido y bueno, y uno queda, queda muy traumado, muy shockeado, pero tiene que estar pronto porque a la media hora, una hora, dos días, diez días, tiene que volver a actuar. Bueno, yo hace muchos años, en 1984, estuve en un sismo en Mendoza, justo en el pleno enero en Mendoza, y tuve un derrumbe que se originaron de viviendas, pero lo más impactante que viví en ese sentido estaba haciendo unas notas en El Salvador y se origina un ruido que yo iba caminando y digo, pero si acá no hay tren, no hay subterráneo, era el ruido del subterráneo, para que digo, si esto no tiene subterráneo, bueno, se produjo un terremoto, se cayeron varios edificios, muy cerca mío, presumo que no más de dos metros se abre la tierra, y el edificio más alto que tiene ellos porque era una construcción baja, precisamente, porque antiguamente lo llamaban El Valle de las Hamacas por la cantidad de movimientos cívicos y yo me fui enterando ahí, fue un edificio, un centro cultural llamado Rubén Darío que tenía cinco pisos, bueno, todo eso se derrumbó y estuve viendo absolutamente todo, me fui, mirá, terrible, así que me imagino lo que deben ser los bomberos en acción para uno, que lo ve de afuera, y después, bueno, estuve observando varios días el tema del rescate, los perros como trabajaban, si, la verdad que es un sistema que está hecho para, para, para adiestrar para esto, para esto, ojalá que nunca nos pase nada, ojalá que nunca nos pase nada, yo la tarde te comentaba el entrenamiento del juego de fútbol que juega todos los domingos, el entrenamiento del bombero es cotidiano día a día y tal vez, ojalá que nunca lo llegue a necesitar, pero, qué bueno que la ciudad de Nuevo Julio, en mi caso, esté tranquila que tiene bomberos, qué bueno que las otras ciudades estén tranquila que tiene bomberos, porque, la verdad que es un apoyo muy fuerte el del bombero con la comunidad, es un deber que el bombero se siente en obligación de estar preparado para cuando lo necesite, y ayer, tuvimos la suerte que me pudieron acompañar una delegación de acá de Nuevo Julio, los oficiales del cuerpo y dos chicos más como bomberos, y me acompañó el tesorero de la región, Ricardo Bentancur, y Ariel Loya que es vicepresidente de acá de Nuevo Julio, así que, hubiéramos querido que, tendríamos que haber estado todos, pero bueno, por razones de, de protocolos y razones de cupos, porque la federación tiene 181 cuarteles. Bueno, pero hay un dato también, sin menoscabar, el compromiso institucional de quienes estuvieron al frente de la Asociación de Bomberos, que vos tenés alma de bomberos, este es el tema, porque lo viviste en carne propia, entonces, quien no estuvo al lado de un bombero verlo, es una cuestión institucional, de compromiso desde otro enfoque, pero con alma de bomberos, es como el periodista que va a la nota, se va a meter, sí o sí, porque hay algo que le llama mucha mala atención ni a otro. Sí, sí, es totalmente como vos lo decís, pero también tengo que recalcar la comisión directiva que yo pude formar acá en Nuevo Julio, que no son todos bomberos, en la comisión directiva, rescato el valor de todo, el valor de todo, pero vos tenés un plus. Claro, yo te vendría, sé que la viví de todas partes, pero la verdad que es también de recalcar el compromiso de la sociedad, de este grupo de personas que he podido lograr juntar con la sociedad, con la comunidad, porque es un compromiso que ellos nunca fueron bomberos, pero están comprometidos 100% a qué, a dar una mano al cuerpo bombero, a dar una mano a la institución, a seguir escribiendo la historia del cuartel, que tiene que seguir creciendo y la verdad que yo siempre les decía el otro día porque justamente la semana pasada renovamos las autoridades en el cuartel y por dos años más fui elegido yo nuevamente presidente, pero les decía yo la gratitud mía con ellos porque yo levanto el teléfono del bombero no tiene horario para poner incendio o la comisión directiva no tiene horario para trabajar porque nosotros tenemos nuestro trabajo individuales también, particular, entonces yo a las 10 de la noche, a las 12 de la noche le levanto el teléfono, les pido algo a ellos y nunca tuve un no de ellos le he pedido me puede venir a hacer esto me puede hacer esto nunca tuve un no entonces recalco el trabajo en equipo el trabajo en comisión el trabajo en en que si sabe que yo a las 2 de la tarde no te puedo llamar porque vos estás en tu trabajo pero a las 5 de la tarde yo te llamo y vos estás acá así que eso es muy muy que a mí en estos 2 años de gestión lo pude ver lo pude palpar y si en este si no hubiéramos logrado este grupo de gente se nos hubiera hecho más difícil avanzar en todo esto este grupo de gente la que a mí me lleva a trabajar en la federación porque yo lo recalcaba el otro día también yo voy a trabajar en la federación para la provincia de Buenos Aires pero todo ese conocimiento yo lo tengo que volcar en mi cuartel obviamente tenemos que ver tenemos que hacer una esponja claro chupemos lo bueno lo malo dejémoslo pero lo bueno volquémoslo en nuestro cuartel bueno hay dos las bodas que se cumplieron de brillantes el otro día 75 años bueno hay dos visiones una la de ustedes de adentro y la de nosotros desde afuera claro bueno que evaluación hicieron ustedes de adentro pues para afuera es todo impecable como siempre es todo lo que hacemos primero dejame agradecerte que nos acompañaste en el acto como me habías prometido cuando estuve antes con vos y como yo te decía que también todos son engranajes que hacen al sistema los periodistas informando dándonos una mano sobre eso te voy a contar una anécdota empezaron a llamar familiares por las fotos claro entonces le dije esperen seguramente van a tener fotos mejores que las nuestras pero esperen un rato porque todas las fotos nosotros las vamos a cargar en el informe para facilitarle a ustedes claro y se bueno pues llamaron sí y ya nos vimos claro y bueno y sobre el acto nosotros estamos contentos con el acto que se hizo tuvimos alguna pequeña falla el acto sí pero por ahí no se vieron para la gente un hecho que te voy a nombrar me olvidé de nombrar yo nombré a todos los fallecidos del cuartel y me olvidé de nombrar a Rubén Loya que fue jefe durante mucho tiempo antes que mi padre y una persona querida en el cuartel y me olvidé de nombrarlo y bueno pero me quedó y digo bueno cuando tengamos la oportunidad lo vamos a recalcar pero bueno el acto fue lindo el acto los chicos estaban contentos un acto de ellos también para demostrar a la comunidad cuáles son nuestros bomberos estuvimos acompañados por las autoridades estuvimos acompañados por el vicepresidente de la federación Mariano Giordano el presidente no pudo venir se excusó porque estábamos con todo este preparativo de esta palqué que fue trabajo contra reloj contra el tiempo así que bueno quedamos conformes no nos quedamos con ese acto nada más sino que vamos a tener que seguir y vamos a festejar los 76 77 pero es un poco que la comunidad vea que la comunidad vea lo que es el cuartel ahora si Dios quiere viene el tiempo lindo queremos tener el cuartel abierto de par en par para que la gente pueda entrar pueda ver mucha gente que me llama la atención que va al cuartel y dice oh pero yo no sabía que había esto acá es que los bomberos salen con equipos autónomos porque en serio si los bomberos salen así están protegidos así y que vienen todos los días limpian los camiones si mira como está el cuartel es un espejito pero hacia quien al trabajo de ellos que día a día ponen su trabajo nosotros no tenemos personal de maestranza los chicos se encargan de todo lo que es el mantenimiento del cuartel de los elementos de seguridad los chicos vuelven de un incendio imagínate un incendio de un monte de un campo el humo el humo el hollín que traen el barro las unidades yo te puedo asegurar que se llegó al cuartel y a más tardar en cinco horas está impecable toda vuelta todo de nuevo y es un trabajo que se logra a través del tiempo porque esto no es bien de que nosotros vinimos a implementar nada Martín en algún momento se habló la posibilidad de mujeres sigue esa idea latente porque son modificaciones seguramente eso es un como una deuda que tenemos con la comunidad con la comunidad con el sexo femenino llamamos las chicas mujeres muchos cuarteles tienen mujeres y te diría que la gran mayoría porque no discriminamos de los géneros digamos pero ok a ver cuando hay que ser realistas cuando la historia se empezó a escribir hace 75 años los bomberos eran varones como pasó con la policía como pasó con otros con defensa civil que tiene mujeres la idea nuestra siempre está latente pero hay una realidad que nosotros cuando tengamos el grupo de mujeres las tenemos que tener con su vestuario con su baño hay que armar la estructura hay que armar la estructura hoy en día vestir a una mujer para que salga en acción llamémosle ropa llamémosle equipos autónomos llamémosle casco llamémosle seguí sale una plata muy importante nosotros hemos comprometido a algunos políticos que nos den una mano para esto pero el periodo tiene que reformar como yo te decía el proyecto ya tenemos donde van a ser los vestuarios donde ya está pero hay una y te lo digo abiertamente el problema económico es muy grande el problema económico es muy grande uno de los este año cuando cuando renovó el presidente de la federación uno de los temas a tratar en este año durante este año es demostrar a gente que bombero no puede vivir con con 100 mil pesos por mes bombero necesita mucha plata y lo bueno que la plata queda reflejada porque si vos me das un millón yo te lo gasto y me das 10 y te lo gasto también y vos lo vas a ver dentro del cuartel ese también un poco demostrar la necesidad que tenemos obviamente pero si nos encantaría tener además el tema de la mujer como me decía se trabajan en accidentes varones y vos cuando vas hay mujeres entonces la mirada de la mujer con la mujer nos puede ayudar muchísimo en la psicología que hablábamos hoy en día si si tanto como hemos hecho cursos de lenguaje de señas porque uno cuando ve un accidente no saben con qué la persona que está dentro puede ser sordo puede ser puede haber uno de ellos que no vea que sea ciego entonces hay que actuar siempre en distintos escenarios porque el escenario del accidente no es el choque nada más el escenario es con lo que te encontrás es lo más insólito claro con la gente que están mirando con el vehículo que es la cantidad de vehículos pero bueno para eso es que hay que estar preparado no y con el tiempo incluso buzo táctico porque no es descabellado absolutamente nada nosotros tenemos embarcación tenemos una lancha pero por qué porque nuestro territorio nuestra jurisdicción de defensa civil de agua tenemos el canal no tenemos como por ejemplo Tapalqué que tiene lagunas o Trenquelau o Trenquelau 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 que un pehuajo que tiene otro tipo de lagunas pero igual se necesita eso porque los siniestros son siniestros es a lo que a lo que nos podemos llegar a encontrar ese día y bueno con las mujeres esperemos la próxima convocatoria que hagamos la hagamos tanto para mujeres como para varones sería una deuda pendiente grande que podríamos saldar con la comunidad porque aunque te parezca mentira muchas chicas llaman al cuartel o pasan por el cuartel y preguntan y acá también lo he preguntado incluso viene la inquietud porque no ha preguntado claro claro y bueno a todos cada vez que la pregunta uno parece como que le duele tener que decirle que momentáneamente pero no estamos muy muy lejos de eso yo quiero resaltar pero sobre todo a la gente que te está viendo te está escuchando la anécdota de Barroso que la contó acá yo me había olvidado de la anécdota de Barroso y después la vuelvo a contar ahora en el aniversario Mariano Barroso asume el 9 de diciembre del año 2015 seis días después se origina un viento muy fuerte yo le voy a poner le voy a poner un paño frío un viento muy fuerte huracanado que origina siniestros Barroso lo intuía no sabía exactamente pero lo estaba intuyendo porque todavía no había recibido la información ¿qué hizo? agarró el auto y se fue directamente a bomberos ahí dice no solo se interiorizó si no dijo muchachos yo vengo acá porque quiero saber qué está pasando y ustedes me van a saber bueno tiene el gesto del intendente tiene una riqueza enorme desde donde se la mire primero el compromiso como intendente segundo la falta de conocimiento y apela a informarse y conjuntamente con ellos la honestidad de la persona decir muchachos yo no conozco esto ayúdenme háganlo que usted quiera y ayúdenme claro Mariano nació bueno vos sabés la casa de los Barroso ahí a poquita cuadra del cuartel y yo me imagino la responsabilidad al ser nombrado intendente y a los poquitos días tener esto y después le hemos hablado en particular dice que él llegó al cuartel muy muy alborotado muy asentado y cuando veía con la calma y como se manejaban los bomberos dice esto no hacer nada esto pero ahí está lo interesante que él se dio cuenta que estaba había caído en el lugar justo que tenía que que ir pero bueno esto también es un trabajo un trabajo en conjunto bueno pero él pone el relato pone algo muy importante lo que significa bomberos a lo largo de estos 75 años claro 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 esto pone en evidencia el trabajo de ustedes el esfuerzo el equipo y lo que vos resaltás permanentemente la comunidad que acompaña claro de la otra manera no sé que se le hubiese ocurrido si no puede ser esto tan fuerte claro claro sí es donde a veces uno por pequeñas cosas recurre a bomberos él recurrió con una tormenta pero hay otra gente que recurre porque tiene el gato arriba de la planta y parece una soncera pero para la persona que está llamando dueño del animal viendo que está en peligro no hay ninguna soncera viste entonces recuerden nosotros exactamente nuestro elemento dice que nosotros tenemos que proteger vida humana y vida animal entonces vamos y aunque parezca fácil tal vez no es porque el gatito está muy arriba pero cuando lo podemos bajar esa gente vemos la gratitud con nosotros con los chicos y está el otro que dice tienen que bajar un gato y sí es nuestra profesión nuestra labor y qué reconfortable poder bajar el gato o a veces nos hemos encontrado con perritos que se van en las alcantarillas pero bueno es la gente que como vos decía que llama a bomberos ay yo me ha tocado estar y como estoy mucho en el cuartel veo a los cuarteleros por ahí gente llama pidiendo a ver si le pasamos un número a un ramiz porque la gente a veces es lo que le pasó a Barroso ¿a quién llamo? llamo a bomberos y el bombero tiene una respuesta por ahí no le podemos dar una respuesta inmediata pero sí la va a tener viste pero bueno eso nos pasa mucho y lo tomamos como natural y lo tomamos como bueno que podemos dar una ayuda a la ciudad y para eso no hay duda que para eso está bombero no hay duda igual bueno Martín nosotros te convocamos por este hecho de Tranquila perdón de Tapalqué perdón por el tema de Tapalqué porque entendemos que esto lo tenemos que poner bien arriba en la zona no solo uno de julio en la comunidad que se sepa del trabajo del esfuerzo y que como parte de eso ahora pueden hacer entrenamientos para ir mejor con mejor temple más dotado a cualquier siniestro seguramente con las redes sociales la gente va a poder ver lo que es el centro de entrenamiento pero bueno también la intención es todos los chicos no sea de Nueva Julio sino de todo el país los bomberos que puedan pasar por este centro y ahí se va a enriquecer más el centro porque van a decir pucha mirá lo que tenemos en la Argentina que no es poca cosa la federación que yo hace poquito que estoy que hará desde el 10 de julio que fui nombrado presidente de la región hace poco tiempo en este tiempo he podido ir a reuniones y ir conociendo gente a los 10 presidentes que tiene la provincia de Buenos Aires Osvaldo Lórez que es el presidente de la federación entonces los pude ir conociendo y me he dado cuenta y digo pucha esta gente también son voluntarios y como le ponen ganas para siempre vamos viendo un poquito más arriba vamos viendo el trabajo que se hizo los 10 presidentes de la región trabajando encomunadamente viajando un fin de semana uno un fin de semana otro para que esto sea realidad nosotros nos tocó ver medio como de espectador ahora porque no pudimos tomar ciertas decisiones o estar en la construcción de todo esto pero hay una realidad que no para esto no para con el centro de entrenamiento sino que la intención es crecer hasta Palqué le ha dado también una vida importante al intendente a los bomberos allá porque están continuamente visitados por bomberos voluntarios entrar a Tapalqué es una ciudad de bomberos está muy bien ellos están muy contentos gente que nos ha recibido muy bien yo he ido a reuniones he ido a tres reuniones antes de todo esto y vos ves como la gente te demuestra su cariño en el centro de Tapalqué te trabajó todos los municipales trabajaron de la ciudad fueron a colaborar a barrer porque trabajaron contra reloj para inaugurarlo y había gente y yo soy de acá de Tapalqué con la escobita barriendo y eso es muy muy llamativo se pusieron al hombro el centro si y el marco del gobernador de la provincia de Buenos Aires el ministro de seguridad te lo da de que ellos también están muy impactados por este centro y le quieren dar el valor que es más ayer mismo en el acto como se comprometieron una ayuda económica para terminar porque el centro se inauguró ayer pero la idea es también hacer un lugar con habitaciones para que los bomberos puedan quedarse sábado y domingo para no hacer todo viaje en el día ya que van a estar cansados por el entrenamiento se va a trabajar con productos químicos que por ejemplo nosotros no estamos tan acostumbrados acá en nuestro cuartel en nuestra región pero por la ruta 5 pasan muchos camiones con productos químicos que nosotros no sabemos pero hay un trabajo hecho que una vez por semana pasa el que lleva lavandina pasa por la 5 y ese camión de lavandina algún día puede tener un accidente te digo lavandina para mencionar un producto porque no no lo tengo pero viste camiones pasan mucho por la ruta y bueno siempre tenemos que también tenemos que ser conscientes que nosotros cubrimos 63 kilómetros de ruta 5 desde el kilómetro 237 hasta el 300 y por la 65 también 50 y pico kilómetros también cubrimos que son casi 100 kilómetros de ruta que es importante estar ahí así que bueno estamos estamos contentos de estar en la federación estamos contentos de poder estar en la mesa donde donde podamos aprender aprender bien y además nutrir mejor al cuartel si si los chicos están muy entusiasmados siempre las capacitaciones en Nueva Julio siempre se hicieron siempre siempre se prendió algo fuego o algunas maderas algo y siempre estuvimos en contacto porque el bombero tiene que tener contacto con el fuego para saber lo que se dice los chicos acá en capacitación que está César Gatti está Leandro Fuente en todo lo que es el tema de capacitación ellos están también empapados en la región trabajando porque esto como funciona antes iban mandábamos dos chicos a hacer una capacitación y estos dos chicos cuando volvieron al cuartel bajaban esa información al resto de la troca hoy en día queremos crecer en instructores que sean ellos pero también que todos los chicos vayan a este centro es muy importante pero siempre trabajando en lo que es rescate con cuerda en lo que es forestal nosotros decimos forestal lo que es pasto y lo que es estructural también con estructuras colapsadas con desastres a veces cuando uno habla así parece que estos son exagerados los bomberos te dicen pero yo te puedo asegurar que para nada quien está al tanto de la realidad al tanto de la realidad nada de eso es exagerado nada de eso es exagerado y por ahí te lo conté la otra vez que entre un día miro para el fondo y había una hilera haciendo nuditos y yo me estoy haciendo nuditos y ese nudito es el que puede salvar una vida y lo tienen que saber y ellos lo saben y ellos lo practican y ellos se se capacitan continuamente bien Martín bueno queremos agradecerte el gesto muchísimas gracias por todo lo que nos estás brindando e ilustrando acerca de la actividad de bomberos y Maxime ahora como te decía bueno como presidente de la zona de la región centro oeste y conjuntamente con ellos están en la federación y este entrenamiento o este centro de entrenamiento de Tapalquepo está en marcha hace pocas horas ojalá que esto crezca y adelante y que cada vez tengamos menos siniestro la prevención quiere decir mucho porque uno también hay que recalcar que el bombero no está solo para ir a acudir al siniestro el bombero está para prevenir si podemos prevenir 100 incendios e ir a 4 bienvenido sea la función del bombero es eso enseñar prevenir concientizar el ejemplo más concreto que lo observamos es en medicina exacto ese es el ejemplo más concreto exacto exacto y por eso también la expectativa de vida es mucho mayor es mucho mayor claro y todo este trabajo que se viene realizando desde hace tiempo en la salud y se va a seguir trabajando tenemos que trabajar que también es un proyecto trabajar en concientizar a la gente en explicarle cuando hay un incendio en una casa lo que hay que hacer porque a veces la gente se desespera y lo primero que sale sale a la calle a llamar y por ahí teniendo algo básico de cómo atacar un principio de incendio podemos evitar que sea mayor el daño que produzca el fuego eso es también una deuda que tenemos pendiente que se trabaja pero viste cuando los tiempos no alcanzan la plata no alcanza pero bueno yo siempre digo que lo que se instala siempre va creciendo viste esto es como la piedrita que vamos poniendo nos va a faltar muchísimo tiempo para dar 100% el trabajo realizado que nunca vamos a estar porque siempre van apareciendo cosas nuevas así que dejamos agradecer a los chicos de la región mía a los chicos de Dubiná que también fueron a Pehuajó a Paso, Madero Trenquelauken Enderson que también son los cuarteles de pertenencia a la región nuestra y ayer estuvieron presentes en Tapalqué también acompañando porque esto es así acompañando este gran proyecto que se pudo hacer realidad bueno yo voy a cerrar con una especie de chiste pero viste que detrás de chiste hay cosas que pueden ser importantes voy a pedir a todos los bomberos que lancen una campaña del uso de casco no del que usan ustedes por el fuego para que nosotros nos cuidemos los que andamos en moto estoy en la general de ley para el uso del casco es importante que es muy importante es importante porque hoy el municipio de 9 de julio está lanzando una campaña sobre el tema del casco ahora en una próxima hora la gente se va a estar enterando mucho más en detalle pero muchas veces la gente como que protesta pero si se lo dice el bombero ahí no va a protestar entonces exacto yo creo esto es muy particular por ahí me meto en un ambiente que no me tengo que meter creo que la multa no va no hace la enseñanza la enseñanza es otra cosa la enseñanza no es ir corriendo a la gente a multarlo porque pasó en rojo hay que enseñarle a la gente a que si no pasa en rojo va a evitar otro mal mayor digamos pero el casco es importante y de a poco se va a ir se va a ir yo cuando viste cuando esto se hace como el barbijo ahora sale una disposición que ya no hay que usarlo pero todos estamos con el barbijo y entramos acá con el barbijo nos cuidamos y un poco esa es la idea de como sociedad de que todos nos tenemos que cuidar entre todos porque para el bien para el bien de todos vivimos y no vivimos aislados vivimos por actividad y nos necesitamos de todos de todos somos individuos que nacimos y morimos en comunidades tal cual tal cual cada vez nos necesitamos mucho más mucho más como vos decís tal cual muchísimas gracias por el que te voy a disfrutar en todo gracias a vos noticias de bomberos siempre pero como vos decías este es un hecho para recalcar por supuesto para recalcar porque el día de mañana nos vamos a acordar cuando se inauguró este centro si, si, si porque va a quedar en la historia como no y alguna vez ojalá que lo puedas recorrer vos cuando andes por Tapalqué o todo el que pueda ir porque es para bomberos pero es digno de que la gente que pase lo vea ya me voy a organizar para ir a Tapalqué tengo una prima que me invita permanentemente tengo mayor excusa ahora tengo una excusa para ir a visitarla viste que bomberos útiles siempre une la familia del cual muchísimas gracias a vos a vos muy amable una palabra de Martín del Castillo presidente de región centro-oeste de bomberos voluntarios hoy en Cadena 9